Hola amigos, hola amigas Primero me quiero presentar Mi nombre es GoAbuelo Les vengo a traer una pequeña reseña Sobre Gears of War Judgment Y pues espero que sea de su agrado Si lo es pues comenten Denle like Suscríbanse Y pues Pronto subiré más videos Sobre el nuevo Gears of War Judgment Bueno, empecemos Con este mapa llamado Gondola Gondola es un mapa Gigante Parecido a uno De Gears of War 3 Bueno Aquí como si se cubrieran la cuenta ¿Cómo se dice? El BERT Tuvo que agarrar su Snasher Como quien dice que en este modo llamado Por cierto Free Fork Free Fork Este modo es muy especial Pues Solo te da a elegir Tu Lancer Retro Lancer O Hammerbook Aparte De tu pistola Bueno También si podemos notar Aquí La Lancer De este BERT Pues Tiene Un skin De por cierto Saldrán Otra vez Los skins En Gears of War No estos queridos skins Que tanto queremos llamar Bueno También Si se pongan en cuenta Ahorita La Granada de Frag Tiene un efecto luminoso Un poco más moderno Pero normal También Aquí Se podrá usar La La Lancer Que es De pasos La motosierra Y pues No se pueden quejar Pues Aquí En este modo Todo se vale También Si se puede dar una cuenta Arriba A la derecha Donde esta La figurita De la Lancer Ahí Como un signo De explosión Y un 1 Bueno Ese 1 Y el signo De explosión Son Las granadas Que tiene Fíjense aquí En este momento Cuando el BERT Baja Se hace daño O sea Que tiene Tiene el efecto De hacerse daño Cuando cae De edificios Altos O O Pues O De tirarse De Plataformas Demasiado Altas Bueno Aquí Si nos pudiera Ver cuenta También Tenemos A nuestra Nueva Personaje Llamada Sofía Hendrix Una nueva Personaje Que supuestamente Creo yo Que es la Más esperada En el Dish To War Judgment Se llama Breathshot Es una nueva Arma Locus Que pues Bueno No nueva Arma Locus Sino ya Antigua Pero es una Nueva Arma Para nosotros Es como Un rifle De asalto Pero con Más balas No hace mucho Daño Al disparar Al cuerpo Pero si hace Daño Al dar Directamente A la Cabeza Bueno También Otra cosa Que me pude Dar cuenta Que la Granada De Frag Al momento De tirarlas Se impregna Al objeto Que fue Tirada Que fue Lanzada Mejor dicho Bueno Eso es Todo lo Que pude Notar En Mis Guardios Por el Momento La Nueva Arma Que se Llamada Breathshot Tenga Amo Teniente Que yo Voy a sacar Otra Deseño Sobre Esa Arma Y Pues Parece Que Geese Wild Run Man Será Una Entrega Que Muchos Esperan Bueno Eso es Todo Y Pues Suscríbanse Comenten Denle Like Si Quieren Denle Like Si Quieren También Y Pues Nos veo En la Próxima Reseña De Mi Video De Geese Award Drashman Muchas Gracias A Todos Todos